... ...Puerto de Santipetri, en San Fernando... ...están a punto de zarpar para asistir a uno de los mayores espectáculos... ...que el mundo ofrece... ...la puesta de sol en la Bahía de Cádiz. "...la verdad es que he visto distintas puestas de sol en distintos sitios... ...y cada una tiene su encanto, pero esta es especial". Una compañía gaditana ofrece cada día durante los meses de verano... ...este crucero para observar la puesta de sol. El trayecto es corto, no más de una hora. El destino, el Islote de Santipetri, lugar sagrado desde tiempos de los fenicios... ...y donde Julio César llegó para orar en el antiguo Templo de Hércules. "...la gente que viene de fuera le resulta increíble... ...y los que vivimos aquí pues lo apreciamos como lo que es". El sol poco a poco comienza a ocultarse tras el castillo. Su luz comienza a adquirir tonalidades rojas, rosas, púrpuras, anaranjadas. Es un efecto físico llamado Rayleith. La emoción que produce contemplarlo, esa aún no tiene nombre. Yo tampoco le daba mucha creibilidad, no sé, no me parecía tan... ...pero al verlo lo he disfrutado. La verdad es que impresiona muy bonito, merece la pena. Espectacular. ¿Por qué? Porque no había visto nunca una apuesta de sol. Cientos de turistas han visto la puesta de sol desde aquí este verano. Para algunos ha sido la primera, para todos seguramente inolvidable. ¡Gracias!